¿Qué pasa con Raúl Cata? No afecta al mercado interno porque Argentina exporta el 25% de su producción, o sea que no se le ocurra al gobierno plantear ninguna alternativa de cierre de exportaciones. Eso en cuanto al panorama de producción. Tenemos dos factores que han afectado sensiblemente este año, que es la situación climática y el precio congelado desde marzo de este año. Donde el gobierno le dijo concretamente a las industrias, no le vamos a generar los ROE para exportación si pagan más de 3 pesos al litro. Un poco peor porque planteó incluso que era el precio de marzo, que era menos de 3 pesos. Y eso se viene cumpliendo, el precio que hoy se está cobrando es alrededor de 3 pesos 25. ¿Se está visorando mejorar esto en el corto plazo o no? Si no mejora el precio, la industria no va a tener su capacidad instalada en un grado óptimo de utilización. Sin duda que lo necesita porque hay un costo extra que es el no usar la capacidad instalada en forma adecuada. Bueno, el tema clima, ¿cómo impactó, digamos, el impacto que ha tenido la actividad? Aparte de lo que significa el confort del animal por los excesos de lluvia, nos encontramos un fin de año que a lo mejor no se hicieron todas las reservas requeridas para esta época del año, que tendrían que haberse estructurado en los meses de invierno. No está el nivel de silos, de verdeos de invierno en forma adecuada y no se generaban las toneladas de pasto como heno. Y hay un nivel incierto hacia adelante por los costos que significa la generación del silo de maíz. Claro. Esto es poner más plata, lice y llanamente, digamos. Poner mucha más plata con un costo clave que es el combustible, que pesa muchísimo en la confección del silaje de maíz. Entonces, el costo de generar una hectárea de maíz de por sí y un precio con un horizonte muy poco claro para adelante. Bueno, y las escalas, Raúl, ¿cómo están el tema de las escalas, los estándares de producción que siempre están al filo con el tema del precio más allá de la generalidad? ¿Cómo están las escalas de producción? El tema es la aplicación de la nueva resolución 189, donde limita sensiblemente a la industria a pagar bonificaciones. Si la industria se ve limitada en este plano, yo creo que evidentemente va a procurar bajar el precio. ¿Y esto cómo impacta? Con costos crecientes, a lo mejor no costos tan crecientes en lo que significa la compra de maíz y soja para alimentar las vacas, pero el resto de los factores sin duda son crecientes. Entonces, va a jugar en contra. La industria tiene que lograr, y la producción también, junto con la industria, que esta resolución sea modificada para permitir una competencia mayor por el precio de la leche. Ahora, este tema de la comercialización siempre fue un tema complicadísimo, ¿no? Durante los últimos años siempre se ha reclamado establecimiento de políticas claras y hoy por hoy se sigue en esta nebulosa todavía, digamos. Pensemos que este gobierno llegó a poner retenciones a la exportación de lácteos de más del 60%. Eso bloqueó cualquier inversión que pudiera plantearse para el crecimiento de la industria instalada para exportación. Esa fue una señal muy negativa que ocurrió en el 2007, que afectó el 2007 y el 2008. Las políticas siguieron en ese tenor, no hubo claras señales, así que el horizonte es complicado para adelante. Y hay un factor que es clave en el sector lechero. Nosotros ordeñamos dos veces por día un producto perecedero. Eso nos da una vulnerabilidad que a veces puede ser usada en contra de nuestra teoría, que en estas circunstancias sin duda es usada en contra de nuestra. Bueno, un gusto. Gracias, Raúl. Gracias a ustedes.